EX 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 PLOTO EX 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 PLOTO MATA LOS DROEES TU ¿Y tú qué vas a hacer? ¡Verte! ¡Rápido! ¡Dime! ¡No, ma! ¿Yo qué? ¿Dónde está el chino, loco? ¡No sé! ¡Ya revíveme! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Espérame! ¡Ya lo maté! ¡Me espanto! ¡Me estoy matando, pero tú también ayuda! Yo mato a los de arriba ¿Tienes Quick? Sí Acércate rápido Voy a tratar de llegar rápido Agáchate, agáchate, agáchate ¡Ahí se metió uno! ¿Qué cojón? ¡Ahí se metió uno! ¡Ahí se metió uno! ¿Qué cojón? ¡Ahí te hubieras un remate! ¡Te hizo un remate! El santo se ha muerto 103 veces No, 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 no no puede ser un jiji ¡No puede ser un jiji! ¡Wow! ¡Ya, santos! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Quiero que corras! ¡Corre! 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 ¡Solo corre! ¡Corre! ¡Prepárense por el pato! ¿Qué pasa? ¡Bien! 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 Soy un héroe. Soy un héroe. ¿Mazuca? ¡Mamela! ¡No! ¡Mach! ¡Está bien difícil! ¡No! ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡Me voy a estar cubriendo así! ¡Mira! ¡No! ¡No! ¡No te cubras! ¡Mira! ¡Oh! 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 ¡Te dije! ¡Ostras! ¡Willy! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ya los vi! ¡Ya los vi! ¡No! ¡No! ¡Me dio más un caso! ¡Te cura! ¡Te cura! ¡Te cura! ¡No! ¿Qué es esto, doctor García? ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡Te cura! ¡Te cura! ¡Te cura! ¡Te cura! ¡Te cura! ¡Corre! ¡Uy! ¡Rúpido! ¡No! 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 ¡Guillermo! Estoy que flipo! ¡Qué bien que tengo que... ¡Ey! ¡Qué tal! ¡Y sean todos bienvenidos a esto que es Kazoo! ¡Te invito nuevo! ¡Ey! ¡Yo te invito, amiguito! ¡Uuuh! ¡No puedes! ¡No puedes porque está en privada! ¡Ja, ja! ¿Qué por qué haces eso? Nuestro amigo Héctor se tenió con él... ¡Ay! ¡Ahí hablas como Dylan! ¡No! ¡Pero no! ¡Pero Cajapia! ¡Pero Cajapia! ¡Pero Cajapia! ¡Pero Cajapia! ¡¿Quién tiene 0 puntos?! ¡Ajapia! ¡Pum! ¡Pum! Te va a dejar morir, Santos, una vez te lo dejo. Ay, ¿por qué? Dios re gusto. Adiós, esperanzas de vivir. ¿Dónde va a morir? Sí, sí, matamos al Panzer, eh, mira. ¿Dónde te haces? Uy, mira mi precisión, mira mi precisión. ¡Uf, ya no tengo balas! ¡Corre, video! ¡Ah, los siguen de Quick! ¡Los siguen de Mule Kick! ¡Los siguen de Mule Kick! ¡No, de Quick, no! ¡De Mule, no! ¡Ya valiste! ¡Ya valiste, chabón! ¡Ya valiste, chabón! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, oh! ¡Ah, acá todo enfermo! ¡Vámonos de aquí! ¡No, por ahí no! ¡Oh, escapada épica! ¡No, olvídalo, olvídalo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No! Yo podría decir, me voy a quedar aquí el otro año. Pero como es más crack, nos lo dejó en seis meses. Entonces, ¡mátalo ahí! ¡Ya tienes la cuda! ¡Para de tostos! ¡No, voy por la pinza! ¡Pues te vas del lado equivocado! ¡Es el más fácil, la de Mule Kick! ¿Dónde está acá? ¡Eso es más difícil! Como tiene que ser bien calcolado, se va a volada. ¿Seguro? ¿Seguro que sí sabe dónde está? Sí, mira. ¡Es para ti, dale tonto! ¡Ya le diste! ¡Ya le diste! ¡Ay, si ves cómo! ¡No! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡Espera! ¡Deja que venga! ¡Deja que se acerque! ¡Atígale a la pinza! ¡Esperate! ¡No le diste! ¡Sí estamos diciendo que te esperes! ¿Sí le dio? ¡Sí le dio! ¡Sí le dio! ¡Cómo rayos! ¡Le dio el distao ahí! ¡No! ¡Ahorita cambia este video! ¡No manches de video! ¡La salvaste! ¡Vamos a cantar! ¡Eh! ¡Santos Killer! ¡Sonamos! ¡No! ¡Es que me! ¡Chaco! ¡Voy a sacar mi carrito! ¡Cúbranme! ¡Lo sacan! ¡Lo sacan! ¡Lo sacan! ¡¿A que me mata qué?! Esa fue por la de Emilio Santos Pero esta es por la mía Vienes por mi verdad Quiero ganar Ya ganamos Ya explotó mi carro Ya estamos a mano Si me mata Lo van a sacar Así que no conviene que lo mate Pero más vale Mejor tú matanlo Porque dije Esa fue por la de Emilio Ahora va la mía Le dimete un escopetazo Te estoy cubriendo No seas Mira ya se va a matar solo No 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 Me mató el Emilio Todavía que lo estoy cubriendo Gracias Emilio Si no que si amigo Es que tiene retraso la llamada Ay si El que tiene retraso eres tu tonto Eh Santos en serio me está doliendo lo que me estás diciendo Pues a mi me duro la bala que me metiste en la cabeza No sepan No hay No hay